En este video peregrinos vamos a estar analizando a fondo este intento de acabar con la vida del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por parte de personajes en Ucrania ligados al ejército ruso, específicamente una mujer peregrinos. Y es que hace apenas algunos días se dio a conocer, y yo les di a conocer esta noticia, sin embargo quiero profundizar en este video con este tema porque me parece que es algo que no le han prestado mucha atención los medios de comunicación en todo el mundo, pero yo creo que es muy significativo porque imagínense lo que pasaría si Zelensky pierde la vida. Pónganse a pensar un poco en ese tema peregrinos. Les aseguro que la situación se pondría muy grave en Ucrania, empezaría una lucha de poder interminable, ahora no estoy diciendo que esto le beneficiaría a Rusia, no lo sabemos, pero Ucrania obviamente le perjudicaría mucho, o no sabemos, pero lo que sí sabemos es que vendrían tiempos de incertidumbre, incertidumbre gigantesca y todo por este tema, que repito no se ha abordado prácticamente o a fondo, no se ha dicho nada en ningún medio de comunicación internacional. Entonces bueno, la noticia es que Ucrania aseguró a través de la inteligencia ucraniana que frustró con éxito un intento para acabar con la vida del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Cómo frustró este ataque el ejército y la inteligencia ucraniana? Bueno, a través del arresto de una mujer, una mujer peregrinos que estaba vendiendo secretos, secretos de las actividades de Zelensky, del itinerario de Zelensky, es decir, de todos sus movimientos, de las reuniones que tenía, toda esta información supuestamente esta mujer las estaba enviando al ejército ruso. Ahora, es muy importante tener en cuenta peregrinos que se detuvo a tiempo, sí, pero ya habían identificado a esta mujer desde hace varias semanas, pero argumenta la inteligencia ucraniana que dejaron pasar el tiempo, o sea, dejaron que ella fuera, o continuara mejor dicho, entregando información a los rusos, un poco como para ver qué tanto sabía y para identificar de dónde está obteniendo toda esta información tan secreta de Zelensky para enviárselas a los rusos. Entonces, bueno, Ucrania asegura que frustró con éxito un complot para acabar con la vida del mandatario ucraniano. Esa es la noticia. Lo que tenemos que analizar es la mujer y quién le pasaba esta información. Porque vean, la mujer fue detenida y hasta el momento no ha sido identificada. No se ha dicho quién es, se saben muy pocas cosas de ella, de su familia, del por qué vendería información a Rusia, del por qué ella estaba tan interesada en acabar con la vida de Zelensky. No se ha dicho nada de eso en estos últimos días. Hay que decir que ella es originaria de la región meridional de Ucrania. La sospechosa había recopilado información sobre la visita de Zelensky prevista a Mikolaiv a finales de julio. Acuérdense, peregrinos, que yo les estuve informando de las visitas de Zelensky al frente de Ucrania que iniciaron precisamente en toda esta región de Gersón. Ya les he dicho yo también que Gersón se ha convertido en un bastión del ejército ucraniano. Un bastión en el sentido de logística, de estrategias, de planeación. Rusia lo sabe y ha intentado acabar con un montón de campamentos militares que tiene Ucrania en esta región. Pero bueno, la sospechosa es entonces originaria de Mikolaiv. Y entonces ella se enteró, dicen las fuentes, de la llegada de Zelensky a esta región para visitar a las tropas. Ella informa esto a los rusos y empieza, según la inteligencia ucraniana, esta mujer a planear un ataque aéreo contra Zelensky y contra estas regiones en donde iba a estar Zelensky visitando a sus tropas. Ahora, se dice también que la mujer llevaba tiempo pasando ya información al ejército ruso y les digo, se desconoce en estos momentos cómo es que obtuvo esta información. Porque al menos lo que se ha dado a conocer parece ser que ella no era influyente. Según lo que yo leía en la agencia de noticias Reuters, ella aparentemente trabajaba en un hospital militar. ¿Por qué es tan importante este tema, peregrinos? Porque la inteligencia ucraniana sabía que ella no era importante, o sea, si era importante, pero no era la figura más importante de arrestar, sino a la persona que le estaba pasando toda esa información. Porque si esa persona que le estaba pasando toda esa información conocía todo eso, eso significa que es alguien muy cercano o cercana a Zelensky. Entonces, lo que dejó pasar la inteligencia ucraniana es que ella continuara hablando con los rusos a ver si lograban identificar de dónde estaba obteniendo esta información. No se sabe al respecto nada en estos momentos en los cuales estoy grabando este video. No se sabe a ciencia cierta cómo es que obtuvo esa información esta mujer, que ni siquiera se sabe su nombre. Entonces, lo que aparentemente hizo esta mujer fue acudir a los lugares donde estaría Zelensky, tomó fotografías y videos de los lugares donde iba a estar Zelensky, y esto los envió a Rusia, al ejército ruso, para que llevaran a cabo un bombardeo efectivo en contra de Zelensky. Ese es el tema, peregrinos. Ese es el meollo del asunto. Que ella sabía mucho, y al parecer no era una figura tan importante en el círculo de personas de confianza de Zelensky. Repito, por eso la inteligencia ucraniana sabía perfectamente, ellos siempre lo han tenido claro, que ella no era el principal objetivo, sino encontrar la fuente de donde llegaba esa información. Obviamente han salido un montón de nombres, todos con respecto a figuras, personajes, que conforman el Consejo de Seguridad de Ucrania, con quien Zelensky siempre mantiene conversaciones. Y bueno, en estos momentos no se sabe tampoco nada de esta mujer. O sea, se dijo que se arrestó, pero no se sabe nada al respecto. Seguramente, pues está siendo castigada, de formas muy crueles peregrinos, por este tema. De que vendió información privilegiada del itinerario de Zelensky a los rusos, para que bombardearan esta región, y acabaran con la vida de Zelensky. Y ahora les preguntaría yo a ustedes, ¿Quién creen que sea la figura, la mujer o el hombre, que está traicionando a Zelensky? ¿Zelensky realmente está seguro cuando visita este tipo de regiones en conflicto? ¿Qué pasaría en Ucrania y entre el conflicto de Rusia y Ucrania si Zelensky perdiera la vida? Los leen los comentarios peregrinos. ¿Qué pasaría en Ucrania